El premundial en Puerto Vallarta vuelve a poner a prueba a una selección que no clasifica una Copa del Mundo de esta modalidad desde Haití 2013. Luego de realizar la última práctica, el técnico Rudi Gallo no escondió sus cartas y confirmó el equipo que iniciará este martes ante la selección de Guyana. Sí, prácticamente, mira, de todos ustedes es conocimiento de que existe una base dentro de la selección y que esa base tiene que darle el equilibrio a los demás muchachos, ¿verdad? Leo Portillo en la portería, Berramos, el Merrobles, el Chinito Darwin y el Tim Ruiz son los que van a salir del grupo base. De ahí tenemos los otros siete jugadores que van a estar rotando en una forma continua. Además, el técnico nacional adelantó que el portero Eliudoro Portillo saldrá este martes como capitán de un azul y blanco en la que prevalece la experiencia. Del plantel de doce jugadores, solo tres elementos no han disputado eliminatorias con la selecta. Sí, mira, prácticamente, pues acordémonos que estamos con un buen grupo, ¿verdad? Hay jugadores emblemáticos dentro de la selección, como hay jugadores nuevos. Ahora, pues queremos, como cuerpo técnico, tener una dinámica diferente, ¿verdad? Que se sientan que todos son muy importantes dentro del grupo y que sientan que es el compromiso de ser capitán dentro de la selección. Entonces, mañana, pues sale Leo Portillo. Creo que es un poco de ansiedad, como todo jugador. Presión, sabemos de que debemos de saberla manejar. Sabemos lo que está en juego y lo pasado, bueno, es pasado. Y ahora tenemos una nueva oportunidad para empezar a luchar desde mañana, desde el primer juego. Y espero que mañana sea un buen día y podamos conseguir el resultado y, sobre todo, hacer un buen trabajo colectivo. Después de perder los tres partidos en su gira por Paraguay, la selección de El Salvador enfocó la recta final de su preparación en mejorar la definición y la presión sobre el rival. Para ello, la azul y blanco apostó por el regreso de sus dos goleadores históricos, Agustín Ruiz y Fran Velásquez. Sí, sabemos que venimos a aportar al grupo. Sabemos que estamos representando a un país. Vestir los colores de la selección es fácil. Siempre lo he dicho. Y vine ya dos meses y me comprobé con la selección. Tuve la gira a Paraguay. Creo que sirvió bastante para nosotros. Mi persona viene a dar lo máximo como Fran, como cada uno de ellos. Sabemos que ganamos, ganamos todos. Perdemos, perdemos todos. Pero creo que la mentira es de ganar y ganar con el mismo objetivo, pensar en ese boleto. Después de 15 microciclos de trabajo y dos sesiones de entrenamiento en Puerto Vallarta, la selección de El Salvador se ha declarado finalmente lista para encarar una nueva edición del premundial de la CONCACAF, con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de seis años de ausencia. Desde Puerto Vallarta y con imágenes de David Celade informó para marcador final, Guillermo Estrada.